¡Gracias! 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¡Hey! 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 Tienes, 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 Tienes. ¡Apládele fuerte, inicia! Abre esas palmas con toda la fuerza de tu corazón para nuestro Dios.